Voy a cantar un corrido, sin agravio y sin disgusto Lo que sucedió en Tres Palos, municipio de Acapulco Mataron a Simón Blanco Más grande fue su resunto Su mamá se lo decía Simón no vayas al baile Y Simón le contestó Mamá no seas tan cobarde ¿Para qué cuidarse tanto? De una vez lo que sea tarde Cuando Simón llegó al baile Se dirigió a la reunión Toditos le saludaron Como era un hombre de honor Se dijeron los Martínez Cayo en las redes se leó Como a las tres de la tarde Dio principio a la cuestión Cuando con pistola en mano Álex Bailón lo cazó Siendo Simón su compadre Siendo Simón su compadre Vilmente lo asesinó A los primeros balazos Simón habló con violencia Andrés 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 dame mi pistola No ves que esa es mi defensa Quiso lograr a Martínez Le falló la resistencia Como a los tres de la tarde Los Martínez fallecieron Decían en su novenario Que eso encerraba un misterio Porque el matar a un compadre Era ofender al eterno Y mataron a Simón Blanco Era un gallito de braga Era un gallito muy fino Que el gobierno respetaba Él con su treinta en la mano Simón Blanco se llamaba A mí me llaman El gato negro Todas las leyes me buscan ya Soy peligroso Según lo dicen Un desalmado Y un criminal Desde muy chico Me eché a los vicios Todo lo malo Conozco yo Conozco todos Los traficantes Y criminales De la región Desde la sierra Allí en Chihuahua Con carga blanca Viajaba yo Y entre las barbas De los cherifes Cruzaba guanas De migración Cargas enteras De hierbabuena Lleve a Chicago Y a Nueva York Y varias veces Por mala suerte Caí en la celda De la prisión Si señor amigo Estas son cosas De hombres Ja ja Allí en Laredo En una emboscada Con los cherifes Me la rifé Con mucha suerte Y tirando al norte Ni de la muerte Ni de la muerte Yo me acordé Por San Antonio Pasé de noche Llegando a Houston No sé por qué Los patrulleros Tenían aviso Y del corral Me les escapé Terrible cárcel De Kansas City Vamosa cárcel De San Quintín De San Antonio Su casa es nueva Del quinto piso Me les salí El gato negro No se despide Desaparece De la región Cuando me miren Todos de negro De ojos borrados Ese soy yo Es imposible Que yo te olvide Es imposible Que yo Me vaya Por donde Quera Que voy Y te miro Y ando con otra Y por ti Suspiro Es imposible Que todo Acabe Yo sin tus besos Me arranco El alma Si ando en mi juicio No estoy contento Si ando borracho ¿Pa' qué te cuento? Cuatro caminos Hay en mi vida ¿Cuál de los cuatro Será el mejor? Tú que me viste Llorar de angustia Dime paloma ¿Por cuál me voy? Tú que juraste Que amor del bueno Solo en tus brazos Lo encontraría Ya no te acuerdas Cuando dijiste Que yo era tuyo Y que tú eras mía Si es que te marchas Paloma blanca Alza tu vuelo Alza tu vuelo Poquito a poco Llévate mi alma Bajo tus alas Y dime adiós A pesar de todo Cuatro caminos Cuatro caminos Hay en mi vida ¿Cuál de los cuatro Será el mejor? Tú que me viste Llorar de angustia Dime paloma Por cuál me voy Aquí estoy Corazoncito A sus órdenes Este amor apasionado Anda todo alborotado Por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Se perder Nos dejamos hace tiempo Pero se llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y termino por volver Y volver 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 A tus brazos Otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver 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 Por eso no hay que hablar Corazoncito Vuelve Nos dejamos hace tiempo Pero se llegó el momento De perder De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y termino por volver Y volver 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 A tus brazos A tus brazos Otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver 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 Voy a cantarles un corrido Muy mental Lo que ha pasado Allí en la hacienda De la flor La triste historia De un ranchero Enamorado Que fue borracho Que fue borracho Parrandero Y jugador Cuando se llamaba Y lo apodaban Se ha rasqueado Era valiente Y arriesgado En el amor A las mujeres Más bonitas Se llevaba De aquellos campos No quedaba Ni una flor Un día domingo Que se andaba Emborrachando A la cantina Le corrieron A avisar Cuídate Juan Que ya por ahí Te andan buscando Son muchos hombres No te vayan A matar No tuvo tiempo De montar En su caballo Pistole en manos Se le echaron De a montón Estoy borracho Le gritaba Y soy buen gallo Cuando una bala Atravesó Su corazón ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuídate Juan! Creció la milpa Con la lluvia En el potrero En el potrero Y las palomas Van volando Al pedrego Bonitos toros Llevan hoy Al matadero ¡Qué buen caballo Que buen caballo Van montando El caporal ¡Ajá! 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 Mario ¡Ajá! 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 Estas cosas no más Me pasan a mí No sé si por amor No sé si por confiado Pero di el tarugazo Hasta dónde vine a caer Y con quién vine a perder Si es sabido Ni nazco A su salud, a su salud Por ella quiero un brindón Y que esta copa me ayude A seguirla recordando Que a quererla más y más Qué chula vieja verdad de Dios Lo que ya está de Dios Pues ya está de Dios La quiero sí que es muy mi gusto Y que vivo padre mi vida Al diablo el mundo traidor En mí no más mando yo Y si sufro Y si sufro ¡Qué risa! A su salud, a su salud Por ella quiero un brindón Y que esta copa me ayude A seguirla recordando Y a quererla más y más Estas cosas no más Le pasan a mí ¡Mira nomás qué hermosura! ¡Mira nomás qué hermosa! No dejes amor pendiente Como dejaste es el mío Yo no canto porque sé Ni porque mi voz sea buena Canto porque soy alegre En mi tierra y en la ajena Al pie de un encino verde Me dio sueño y me dormí Y me despertó un gallito Cantando kikiriki Que bonito es el gelite Bien hay a quien los sembró, que por sus orillas tiene, de quien acordarme yo. Camino de San Ignacio, Camino de San Javier, no dejes amor pendiente, como el que dejaste ayer. Mañana me voy, mañana, mañana me voy de aquí, el consuelo que me queda, que es que han de acordar de mí. Tampico hermoso, oh puerto tropical, tú eres la dicha de todo mi país, y si por doquiera, de ti me voy a acordar por tu tesoro, al pubrio haces feliz. Mata Redonda, Chinampa y Amatlán, Cosa Camisle, Potrero y Cerro Azul, están rodeados de pozos sin contar, siendo un conjunto de gran excelsitud. Son tus campillas petroleras un timor, miles de obreros hay que encuentran protección, con las riquezas que tienes alrededor, eres orgullo de todita mi nación. Como en un sueño, por medio de esta rima al Gantampico, lo voy a dibujar desde Altamira, que el águila y cecilla, este árbol grande, la unión ni mira más. Adiós colonia, el águila y la barra, plaza grande, y parque nacional, donde en las horas, felices me pasé, bellos recuerdos, que no podré olvidar. Ya me despido de este puerto sin igual, solo Dios sabe si algún día yo volveré, y de Tampico por siempre me voy a acordar, y mientras vivan mis recuerdos, le enviaré. Un dieciséis de septiembre, presente lo tengo yo, el rocío de la sierra. Los caballos que corrieron, no eran grandes ni eran chicos, el rocío de los pobres, el rocío de los pobres, llenan la sand de los ricos, el corredor del rocío, le decían el diablo verde, cállame formando el cuadro, si esta carrera se pierde. El que corrió el alazán, el que corrió el alazán, hombre de mucho valor, si esta carrera la pierdo, no vuelvo a ser corredor, no vuelvo a ser corredor. Contestan los devapopas, basta de tanta laraca, se nos acabó el dinero, nos quedan bueyes y vacas, como a las once cuarentas, se arrancan del partidero, como a las quinientas varas, se quedó atrás el ligero, el rocío de los pobres, Decía la chona Guzmán, con su mesa por un lado, a mí lo que más me puede, veinte reales que ha apostado, el rocío ya se va, ya se va para la sierra, anda y vete desgraciado, vete a robar a tu tierra. Cielo azul, cielo nublado, cielo de mi pensamiento, quisiera estar a tu lado, para vivir más contento, para vivir más contento, soy el hombre más dichoso, cuando yo estoy a tu lado, hasta el sueño se me quita, aunque esté bien desvelado, aunque esté bien desvelado. Un pintor pintó una rosa, y en medio dos clavelitos, pero no hay pintor, que pinte lo negro de tus ojitos, lo negro de tus ojitos, un pintor pintó una rosa, con una flor de alelía, pero no hay pintor, que pinte los ojos de mi María, los ojos de mi María. Cielo azul, cielo nublado, cielo de mi pensamiento, quisiera estar a tu lado, para vivir más contento, para vivir más contento. Sauce y la palma se mecen con calma, sus hojas se pisten de una cara azul, hermoso sombrío del sauce y la palma, alma de mi alma, qué linda eres tú. Qué larga se me hacen las horas sin verte, joven de mi alma, la dueña de mi amor, porque eres un ángel bajado del cielo, que le das consuelo a mi pobre corazón. Al golpe del alba la liebre ligera, qué lindo es el sol, qué horrible es la fiera, qué dicha tan grande del hombre que espera, su fiel compañera, la dueña de su amor. El sauce y la palma se mecen con calma, sus hojas se visten de una cara azul, hermoso sombrío del sauce y la palma, alma de mi alma, qué linda eres tú. Qué larga se me hacen las horas sin verte, joven de mi alma, la dueña de mi amor, porque eres un ángel bajado del cielo, que le das consuelo a mi pobre corazón. Al golpe del alba la liebre ligera, qué lindo es el sol, qué horrible es la fiera, qué dicha tan grande del hombre que espera, su fiel compañera, la dueña de su amor. El sauce y la palma se mecen con calma, sus hojas se visten de una cara azul, hermoso sombrío del sauce y la palma, palma de mi alma, qué linda eres tú. Ese charro a la reja. Si me matan o me muero de algo, dejaré una carta dirigida a ti, pa' que sepas que aunque tarde mi alma, que jamás debiste tú dudar de mí. Si por algo me llevaran preso, te estaría adorando desde mi prisión, en mi celda escribiría tu nombre, con la misma sangre de mi corazón. Si la muerte me la dieras tú, con desprecios de tu corazón, si la muerte me la dan tus brazos, no habrá prisionero más feliz que yo. Seguro que sí, corazoncito, ¡Jurano! ¡Jurano! Si me embarco pa' lejanas tierras, y por algún tiempo no te vuelvo a ver, donde quiera que te encuentre, mi alma estará pensando solo en tu querer. Si la muerte me la dieras tú, con desprecios de tu corazón, si la muerte me la dan tus brazos, no habrá prisionero más feliz que yo. Acá estoy, corazoncito. Ya está cerrada con tres candados, y remachada la puerta negra, porque tus padres están celosos, y tienen miedo de que te quieras. Han de pensar que estando encerrada, vas a dejar tonto de quererme, mal ni esa puerta con cien candados van a poder a mí detenerme. Pero esa puerta no es la culpable, de que por dentro tú estés llorando. Tú a mí me quieres y yo te quiero, la puerta negra sale sobrando. Pueblo, yo no vengo a ver si puedo, si no porque puedo vengo. Ya lo he pensado y he decidido, que en esta noche duermo en tu pezlo, pero esa puerta yo he de tirarla, aunque por eso me lleven preso. Diles por ahí a tu padre y madre, que si ellos nunca en amor gozaron, o si se amaron también la puerta, la puerta negra se la cerraron. Pero esa puerta no es la culpable, de que por dentro tú estés llorando. Tú a mí me quieres y yo te quiero, la puerta negra sale sobrando. ¡Quieto bonito, quieto! Mira nomás que hermosura del cuarto amigo. Caballo, proyecto afamado, del fierro de la sauceda, Si quieres que otro temón te pídele a Dios que me muera Arriba Marabatío que a Cámbara hoy ya perdió Si no se haya competente pa' que se comprometió Adentro mulas del parque pezuñas amedaladas ¿Por qué no relinchan ahora hijas del siete de espada? Y no se asusten culebras que no las vengo a matar Vengo a sacarlas del agua que no se vayan a ahogar La puerca no quiere el maíz ni los puertitos la leche No quieren mamar parados solo que la puerca se eche ¿Qué dices Prieta nos vamos o nos quedamos aquí? Ya están saliendo los trenes para San Luis Potosí No siento caballo Prieto ni siento silla plateada Lo que siento es a mi Prieta que la dejé apasionada Caballo Prieto afamado que cruzas montes y valles Me voy cantando corridos por esos caminos reales Sombrero mugroso, camisa de fuera Calzón chamagoso, espancho Rivera Guarachis de llanta de cuatro correas Borrachos te espantan, mejor ni lo veas Todos en el pueblo le sacan la vuelta El muy peligroso por su lengua suelta Bajos y cebollas avientan lo loco Hasta los chamacos le dicen el coco Si hay alguna bola es él el primero Dentro de la iglesia con toro y sombrero Y aunque no le inviten se cuela el banquete A tomar tequila mezcal con piquete Sombrero mugroso, camisa de fuera Calzón chamagoso, espancho Rivera Guarachis de llanta de cuatro correas Borrachos te espantan, mejor ni lo veas Nunca fue casado ni novia tenido Dicen las mujeres que es un mantenido Y que no le gusta el trabajo pesado Es especialista en estar acostado Dice que es amigo de gente importante De gobernadores y de ahí pa' delante Pero nunca dice por ellos que siente Porque si lo dicen le tumban los dientes Vive de milagro comiendo lo que haya Cachos de sandía, melón y papaya Dicen que don Pancho es feliz a su modo Mientras tenga forma de empinar el color Mientras tenga forma de empinar el color Nació bajo de un higuera Nació bajo de un higuera Su madre fue y llegó a fin Le llamaban la catarina y yo le puse el cantador Fue un potrillo con más brillo Que otro caballo mejor Y como yo lo hice mío Resulto muy corredor Era lindo mi caballo Era mi amigo más fiel Ligerito como el rayo Era de muy buena ley Cuando era de falsa rienda Daba ventaja a su madre Muy pronto dejó a su padre Con dos cuerpos le ganó Era de pelo retinto Rosalgo y con un lucero Muy fachoso Muy fachoso y mitotero Y lindo de corazón Era lindo mi caballo Era mi amigo más fiel Ligerito como el rayo Era de muy buena ley Nació bajo de un higuera Y en el potrero quedó Qué lástima que muriera Mi compañero mejor Por eso cuando el sol muere Y la luna va a salir Me voy por aquel potrero Mis recuerdos a vivir Era lindo mi caballo Era mi amigo más fiel Ligerito como el rayo Era de muy buena ley Vengan canciones Que ando contento Para olvidarme de un sentimiento Quiero que toques Mi preferida Para que pueda alegrarme la vida Dentro del alma Traigo yo un hueco De una carencia que me trae chueco Choque en las copas Ahora que hay modo Y al fin y al fin y al cabo Que importa todo Ándale Román Tócame las que tú ya sabes Ahí te va mi terraza Aunque me apriete Muy fuerte el cincho De puro gusto hasta relincho Pues los amores Que me entretienen Como las olas del mar Van y vienen Ando contento Se los repito Y traigo ganas de llorar Un grito Porque esa ingrata No se me olvida Cuando me tocan Mi preferida En Santa Amalia Vivía una joven Linda y hermosa Como un jazmín Ella solita se mantenía Cociendo ropa para vivir El mal hermano le dice un día Ay hermanita del corazón Ya tu hermosura Me tiene loco Y tu marido Quiero ser yo La pobre joven Quedó asombrada Y en el instante Le respondió Mejor prefiero morir mil veces Antes que logres manchar mi honor Que linda es mi patria Que linda es mi patria Verdad de Dios El mal hermano sacó el revolver Y en el instante Le disparó Dándole un tiro En los sentidos Que todo el cráneo Le destrozó Por ahí preguntan Quién había sido Luego pregunta la autoridad Luego pregunta la autoridad Yo soy el hombre Que la maté Vete hermanita Vete tú al cielo Que yo en la cárcel lo pagaré Podrás cambiar De nombre De patria De todo Modificar tu rostro Tu historia Tu modo Pero por más que borres Te limpies Que cambies La huella de mis besos Tendrás en la cara Llegarán otros besos Que tapen los míos Más por debajo de ellos Los míos lucirán Y hasta cuando en la tierra Otra tierra Te tapen Allí estarán mis besos Pegados siempre a ti Hasta parece que me estoy casando Podrás correr El mundo Vivir escondida Vivir con mil caretas La vida Vivida Pero por más que corras Que huyas Que cubras La huella de mis besos Tendrás en la cara Llegarán otros besos Que tapen Los míos Más por debajo de ellos Los míos Los míos lucirán Y hasta cuando en la tierra Otra tierra Te tapen Allí estarán mis besos Pegados siempre a ti Allí estarán mis besos Pegados siempre a ti Estoy parado en las esquinas de tu casa Estoy clavado y no lo puedo remediar ¿Por qué no sales y me dices lo que pasa? Para querernos o mandarnos a volar Todos los rumbos me llevan A la esquina de tu casa Todos los rumbos me llevan Si está tu puerta cerrada No quieres saber de amores Tienes el alma sellada Todas las calles me llevan Todas las calles me llevan A la esquina de tu casa Todas las calles me llevan No sé qué diablos me pasa Por más que paso y que paso Sigue tu puerta cerrada Estoy clavado en las esquinas de tu casa Estoy clavado y no lo puedo remediar ¿Por qué no sales y me dices lo que pasa? Para querernos o mandarnos a volar ¿Qué pasó corazón santo? ¿Qué pasó corazón santo? ¿Qué pasó corazón santo? Las esquinas de tu casa Me dejan ver tus balcones Pero por más que te grito No consigo que te asomes Ya es tiempo que correspondas Con tu amor a mis amores Ya me voy, ya me despido De la esquina de tu casa Me voy muy entristecido Y ahora sé qué es lo que pasa Sé que mi tiempo he perdido En la esquina de tu casa Estoy clavado en las esquinas de tu casa Estoy clavado y no lo puedo remediar ¿Por qué no sales y me dicen lo que pasa? Para querernos o mandarnos a volar Que se me acabe la vida Frente a una copa de vino Y que te diga el destino Que vas a vivir sin mí Que se me cierren los ojos Que se me cierren los ojos Que fueron tu gran cariño Y que se sienta en tu pecho De veras que yo me fui Que se me cierren los ojos Y que tú la sigas viviendo A ver si al cabo del tiempo Tus labios se siguen riendo A ver si saben poner el mundo a tus pies Como yo lo hacía A ver si saben decir Las cosas de amor Que yo te decía Que se me cierren los ojos Y que tú la sigas viviendo Que se me acabe la vida Y que tú la sigas viviendo A ver si al cabo del tiempo A ver si al cabo del tiempo Tus labios se siguen riendo A ver si saben poner el mundo a tus pies Como yo lo hacía A ver si saben decir Las cosas de amor Que yo te decía Que se me acabe la vida Frente a una copa de vino Salieron tres de a caballo Cumpliendo un desafío Era el morito y el pinto Y el bravo del paqueto Villa montaba el morito Centauro de gran honor No le importaban fronteras Por su temible valor En su chihuahua querida Por un impame traición Cayó el más bravo guerrero De nuestra revolución El moro al verse perdido En su gran desolación Busco a sus cuates queridos Y al pinto y al paqueto Un torito en el camino Al moro da su versión Al pinto lleva zapata Suriano de gran valor Suriano de gran valor Luchando por la reforma Agraria de su nación Por esa causa tan noble Un emboscada encontró Muriendo en manos traidoras Por hombres sin corazón Dejando rutas marcadas Para los hombres de honor Aquí termina la historia Que contaba el paquetón De tres caballos amigos Que cumplieron su misión Caballo de patas blancas Con herraduras de acero Hoy vas a brincar las trancas Antes que salga el lucero Y vas a llevar en ancas A la mujer que yo quiero A la mujer que yo quiero La gente por donde quiera Ya sabe que soy madrero Y traigo Y traigo en mi carrillera Cincuenta balas de acero Para llevarme a mi prieta En mi caballo el lucero En mi caballo el lucero Yo sé que tus pretendientes Presumen de ser madrones El miedo que yo les tengo El miedo que yo les tengo Lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones Yo sé que me están buscando Con ansia desesperada También yo me estoy quemando Por conocer tu manada Y verles agonizando Comiendo sangre empolvada Comiendo sangre empolvada Por ahí dicen que la muerte Me está siguiendo los pasos Y yo pienso que la suerte Me ha de llevar a tus brazos Y entonces podré besarte Aunque me den de balazos Aunque me den de balazos Yo sé que tus pretendientes Presumen de ser madrones El miedo que yo les tengo Lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones Tengo orgullo de ser del norte Tengo orgullo de ser del norte Tengo orgullo de ser del norte Que soy norteño De esa tierra en sueño Que se llama Nuevo León Tierra linda que siempre sueño Y que muy dentro llevo Sí señor Sí señor Llevo en mi corazón Desde el cerro de la silla Se divisa el panorama Cuando empieza a anochecer De mi tierra linda sultana Y que lleva por nombre Sí señor Ciudad de Monterrey En sus huertas hay naranjales Tupidos de maizales Con sus espigas en flor En sus vallelos mezquitales Curvean caminos reales Sí señor Bañados por el sol En mi canto ya me despido Cantando este corrido Que es de puro Monterrey Ese suelo tan bendecido De todos muy queridos Sí señor Verdad de Dios que sí Desde el cerro de la silla Se divisa el panorama Cuando empieza a anochecer De mi tierra linda sultana Y que lleva por nombre Sí señor Ciudad de Monterrey Yo vi de pasar un crimen Allá por los basureros Serían las diez de la noche Serían las diez de la noche Mientras aullaban los perros Un hombre desarrapado Que traiba un sombrero negro Se leaban las puñalados Se leaban las puñalados Con un chaparro ratero Y una mujer dando gritos Luchaba por separarlos Con el reboso hecho Con el reboso hecho añicos Y un crucifijo en la mano Y a lo lejos parpadeaban Las luces de los jacales Mientras los hombres peleaban Brillándose en dos puñales Y se mataron los hombres Solo por veinte centavos Porque la vida los provee La juegan en un volado Que linda es mi raza Verdad de Dios Que cuadro tan deprimente Estos vidas que se perdieron Que andaba siendo la muerte Allá por los basureros Mejor se hubiera llevado A los que son millonarios Que hasta sus perros malvados Les tienen veterinario Dos hombres desarrapados Peleaban una fortuna Bajo la luz de la luna Brillaban veinte centavos Sonora, sonora, sonora Sonora, sonora Te voy a aventar mi cariño Te quiero toda Te quiero toda Toda, toda Toda, toda Nací mexicano Nací en Hermosillo Me fui de mi tierra querida Soñando en Ciudad Obregón Soñando en Ciudad Obregón Allá le lloré a Zaguarima Con lágrimas rojas De mi corazón Me partí todo el alma en pedazos Y en mi pecho Y en mi pecho corrieron los males Me encontré en unas tierras extrañas Y agarré mi camión para los males Sonora, tus hijos lloran Pero no de hambre Sonora, sonora, sonora Sonora, sonora Me quiero morir en tu tierra Allá en Navojoa, San Luis, Colorado Tal vez, Huatabampo Quizá en Agua Prieta O allá en Cananea Bonita La barca De Guaymar Llevó nuestro amor Por el mar Allí nos quisimos sin pena Y tú te entregaste sin flores de azar Me partí todo el alma en pedazos Y en mi pecho corrieron los males Me encontré en unas tierras extrañas Y agarré mi camión para los males Por el tiempo que tú y yo hemos pasado juntos Hoy me voy a emborrachar Hoy me voy a emborrachar Nada más de puros puntos Brindaré por tu amor Con una copa de vino Porque tú Porque tú viniste a mí Para cambiar mi destino Ahora que te vas Sé que voy a perderte Mis ojos lloran, lloran No volverán a verte Hoy sólo quedaré Si es que ha de ser mi chino Recordando que una vez Te cruzaste en mi camino Vuelve, corazoncito Vuelve, corazoncito ¡Ajá! Música Y si pasado el tiempo Volvemos a encontrarnos Será muy tarde ya Para volver a amarnos Mejor será olvidar Mejor será olvidar Que un día nos conocimos Y aquel tiempo feliz Que tanto nos quisimos Ahora que te vas Sé que voy a perderte Mis ojos lloran, lloran No volverán a verte Hoy sólo quedaré Si es que ha de ser mi chino Recordando que una vez Te cruzaste en mi camino Yo soy aquel pasajero Que conoció usted en el tren El que al quitarse el sombrero Se le quedó ver y ver Sus lindos ojos norteños Y de ellos me enamoré Y si hubo bronca por ellos No me tocaba perder Yo iba a bajarme Yo iba a bajarme en mi pueblo Y siempre no me bajé Quería conocer primero De qué ciudad era usted Bajó usted nuevo Laredo Y yo también me bajé Le hablé de mi amor sincero Le hablé de mi amor sincero Y supe quién era usted Yo soy Alicia Llerena De Monterrey Nuevo León Casada no por la buena Con un terrible matón El amo de la frontera Contrabandista y ladrón Me dijo aquella morena Me dijo aquella morena No arriesgue su corazón En eso llegó el marido Que a la mujer le gritó Que a la mujer le gritó De quién eres endebido Contesta o mato a los dos Sacó su cuarenta y cinco Pero se le encasquilló Yo contesté con lo mío Y el hombre a mis pies cayó Estuve preso en Saltillo Por demostrar mi valor Juzgado por homicidio Seis años me sentenció Un licenciado bandido Después de que me robó Pero le metí seis tiros Tiro por año pagó Me desfugué de la cárcel Fui a ver al gobernador Comisionado del mandel Después salí senador Yo soy aquel pasajero Que conoció usted en el tren Mi nombre es Francisco Avilla Con grado de coronel Con grado de coronel Con grado de coronel De la reja de mi prisión Cantar quisiera Al llorar no puedo Las tristes quejas De mi dolor Por eso me encuentro Por una ingrata Por una ingrata Por una ingrata Que tanto amé También la ira Me dijo mata También la ingrata Me abandonó Que ingrata es una vida Por pobre estoy aquí Una mañana salí al jurado Y en el bandido Se me sentó Y el licenciado Y el juez de letras Como causante Me sentenció Pena de muerte Pena de muerte Pedía la gente Ay cielo Santo Lo que sentí Y lo confieso Sinceramente Que como un niño Me seré decir Y no porque me den pasilla Quieren hacerme su mole Una mañana De frío invierno Un pajarillo Me fue a cantar Era mi madre Era mi madre Que en forma de ave Que a su hijo amado Iba a consolar No era la barca Ni la barquilla La que Te espera En el ancho mar Es el horrible San Juan de Ulúa Donde mis penas Voy a pagar En el ancho mar En el ancho mar En el ancho mar En el ancho mar Se murió Se murió el rengo mariano Azote de la frontera Dejó su pata de palo Pa' que recuerden quién era Nadie ha sabido Nadie ha sabido por qué Se murió el rengo mariano Dicen que fue una mujer La que le dio de balazos Nomás porque un día lo halló Fui dormido Fui dormido Fui dormido en otros brazos Otros dicen Que la ley Nos siguió por contrabando Que lo agarró un coronel En la sierra de Durango Que acabaron con él Cuando lo venían bajando El rengo pata de palo Se paseaba por los pueblos Jugaba mucho dinero En carreras de caballos Lo que ganaba en albures Siempre lo perdían los gallos Música Donde llegaba Mariano Se alborotaba la raza Y las muchachas Y las muchachas bonitas Se quedaban en su casa Aunque era un rengo marcado Era muy enamorado Ya salió Ya salió de su pueblo Y nadie lo volvió a ver Música 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 de palo, pa' que recuerden quién era. Desde Nabolato vengo, dicen que nací en el Roble, me dicen que soy arriero, porque me enchiflo y se paran, si les aviento el sombrero ya verán cómo reparan. Ay, 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 mamá por Dios, por Dios que borracho vengo, que me siga la tambora, que me toquen el quelite, después el niño perdido y por último el torito, pa' que vean cómo me pinto. Ay, ay, ay. Ay, mamá por Dios. Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo, todos me dicen del negro, un negro pero con suerte, porque si me salta un gallo no me derra con la muerte. Ay, 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 mamá por Dios, por Dios que borracho vengo, que me siga la tambora, que me toquen el quelite, después el niño perdido y por último el torito, pa' que vean cómo me pinto. Ay, 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 mamá por Dios. Música Mira nomás que hermosura. Música Soy de Amero, Sinaloa, donde se rompen las olas, y busco la llanta sola y que no tenga marido, van a estar comprometido, cuando resulte la bola. Ay, 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 mamá por Dios, por Dios que borracho vengo, que me siga la tambora, que me toquen el quelite, después el niño perdido y por último el torito, pa' que vean cómo me pinto. Ay, 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 ay. Música Gracias por ver el video. 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 Hoy es día de tu santo, Dios bendiga este día de placer. Celebremos señores con gusto. Cuando se encontraba... No era su marido era su marido... Cuando el jovencito... No sintió la pasión... Pues la... Tengo que matar... Y la mal... Es la mal... Esta... Que vengo a cantar... Diez... Y la mal... Y la mal... Se encontraba... Y la mal... No saben... No saben... Dejó... Y la mal... 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 Gracias por ver el video 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 Esta noche es tu castigo Esta noche aunque no quieras Te vas a venir conmigo Yo te quiero, tú quién sabe, tú quién sabe si me quieras Yo te busco y no te encuentro, tú me encuentras donde quieras Porque sabes, porque sabes, porque tienes un hombre en la vida Me desprecias, me maldices y te largas malagradecida ¿Cuántas cosas han pasado desde el día en que me dejaste? Yo me acuerdo, tú te acuerdas, yo me acuerdo, tú te acuerdas y acordarse es un desastre Dale fuerzas al pasado, dale fuerzas al presente Para vernos cara a cara, para vernos cara a cara y olvidarnos frente a frente Porque sabes, porque sabes, porque sabes, porque tienes un hombre en la vida Me desprecias, me desprecias, me maldices y te largas malagradecida Me estoy jugando la vida Me estoy jugando la suerte La tengo casi perdida Pero soy de eso en quererte Mientras que tu alma me olvida Yo pienso volver a verte Te di palabra de hombre Que hasta la tumba te amaba El día que supe tu nombre Supe que ella te adoraba Y aunque te extrañe y te asombre Ya te tenía señalada No sé ni dónde ni cuándo Pero vendrás a buscarme Te voy a estar esperando Desde las seis de la tarde Y has de venirte volando Antes que mi amor se acabe Por el bravo y sus riberas Cuánto corrido se ha escrito Por Tamaulipas y Texas Poco hay hombres con delito Unos trafican la hierba Otros el polvo maldito Voy a contarles un caso Que en la historia va a quedar A un traficante famoso Lo acaban de liquidar Lo mató su propio hijo Sin poderlo remediar En el condado de Hidalgo Pagó todos sus delitos El gobierno americano Mandó sin saber a su hijo A que fueran a prenderlo Los de la ley eran cinco Esta clase de sementales Nomás en mi patria Se dan amigos Llegando al punto preciso Y le marcaron el alto Pero rendirse no quiso Y alcanzó a matar a cuatro Pero al conocer a su hijo Subió las manos en alto No hubo tiempo de pensarlo Aquel joven disparó Y cuando iba a rematarlo También lo reconoció Que rubí así llorando Perdóname le gritó Que quieres que te perdone Antes de morir me dijo Anda a decir a la corte Que tú no tienes delito El culpable de este crimen Ha sido el polvo maldito Primeramente Dios Y tú enseguida Debemos de ser dos Si no, no hay vida Primeramente Dios Con la esperanza Que tú seas para mí Y yo ser para ti Toda la vida Amor soñado Cuando te quiero Cuando te quiero Como me gustas Eres mi cielo Primeramente Dios Primeramente Dios Primeramente Dios Amor soñado Con la esperanza Que tú seas para mí Que tú seas para mí Y yo ser para ti Toda la vida Primeramente Dios Acá estoy corazón santo Traigo un sentimiento Pero muy adentro En el mero fondo De mi corazón Viejas decepciones Yo no fui culpable Porque estaba loco Loco por los celos Loco por su amor Las leyes de la tierra Dictaron mi sentencia Me dieron sin clemencia Veinte años Veinte años De prisión Y aquí estoy prisionero Mirando tras la reja Únicamente al cielo Donde se encuentra Dios Sí, señor amigo Exclusivamente Para hombres La mujer que quise Me dejó Por otro Le seguí los pasos Y maté a los dos Yo no fui culpable Porque estaba loco Loco por los celos Loco por su amor Las leyes de la tierra Dictaron mi sentencia Me dieron sin clemencia Veinte años De prisión Y aquí estoy prisionero Mirando tras la reja Únicamente al cielo Donde se encuentra Dios Adiós Adiós Pero los son Y yo no fui culpable Más El audiojango. 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 Audiojungle Audiojungle